Serán 21 kilómetros de recorrido, subiendo los 2.048 metros de altura que tiene el Pico Cejón. Una carrera muy dura, solo para deportistas con una gran resistencia. Ya inscritas 200 personas. Es una carrera de montaña pura, de las que los amantes de la montaña y de la carrera a pie adoran. Porque es una carrera exigente, con grandes niveles y muy técnica, con sitios difíciles de paso. Este año hay inscritos de, por decir, lugares lejanos de las Islas Canarias y de las Baleares. Cataluña, Andalucía, de toda España. Pero también viene gente de Francia este año. La media maratón del Ocejón combina el deporte con el medio ambiente. El recorrido pasa por las localidades más bellas de la Sierra Norte de Guadalajara. Y en la carrera se procura no alterar el entorno. Una zona tan frágil como es el Pico Cejón y el Parque Natural del Pico Cejón, que tenga una visita que suben 200 personas. Pues eso es muy importante de recargar porque es una gente que cuida al medio, es una gente activa y es una gente que tiene respeto. Un récord de la media maratón del Ocejón que está en hacer el recorrido en una hora y 43 minutos. ¡Gracias!